En las instalaciones del Honorable Congreso del Estado, es lamentable que grupos muy reducidos de personas cometan actos de extrema violencia, no solo contra el inmueble, también contra las personas que aquí trabajan. Tenemos pruebas de que estos actos fueron incitados y patrocinados con la presunta participación de funcionarios públicos, pruebas que serán presentadas ante las autoridades competentes. Como Congreso, seguiremos apoyando las luchas con causas justas y no a quienes solo se mueven por intereses políticos. Cero tolerancia.